La Cámara de Diputados de la Nación es un recinto a tomar y se reemplazan cada cinco minutos, pero hay que tener en cuenta que cinco minutos es aproximadamente una hora después de traducción. Los taquígrafos en esa hora que tienen acá para traducir hasta que vuelvan a entrar al recinto tienen que tratar de que ese texto sea lo más vivo posible para que el que lea el diario de sesiones sienta como que lo está viviendo ahí adentro. Esto es independiente del audio y del video que acontece en la Cámara históricamente. Lo que pasa es que una cosa es el audio y el video de la sesión y otra cosa es el texto escrito para tener el diario de sesiones donde tiene toda la documentación, no solo los discursos, sino también la documentación que lleva el diario de sesiones como es el proyecto de ley original y la sanción final con las modificaciones que tuvieron lugar durante el desarrollo del debate. Ese diario de sesiones se edita aquí en esta oficina y esto para nosotros es la historia del Parlamento.